hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar otra parte ahí de la tienda de coleccionables donde tienen unas trocas verdaderamente de lujo quédense hasta el final no se las pierdan amigos comenzamos fracky Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.